Vamos con un regalo chalvaje La presión de la casa está maldante Vamos con un regalo chalvaje ¡Suscríbete al canal! no será su ni ador There are su bendito Road Belner la Jschurna faltará, pero ahora no pasa nada no pasa nada Y ayyyyyyyy conrón y el condado Y ayyyy conróns! Fedor pues no hay miedo nada May월 de estable ante el pecado ¡Lefo! 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 ¡Anda caja audios! ¡Huelo al dig peligro! ¡Huelo al dig強! ¡Huelo al digitez! Y ya, detiene de mí, detiene de mí, detiene de mí. Estás perdido en la strada, ya no hay que ser con la maldad. Ah, detiene de mí. No le ha votado la semana, pero ahora no pasa nada, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal!